¿Cómo conseguir más resultados más rápido? El éxito es duro, pero es más duro no tenerlo. El éxito es sencillo, pero como la mayoría lo complica todo, pocos lo consiguen. Créeme, es más sencillo volverse rico que seguir siendo pobre. Las personas que no tienen ni éxito ni dinero lo encuentran todo muy difícil, y así acaba siendo. Sencillo es diferente de fácil. La palabra fácil, difícil, son perdedoras. Te comparto una clave que a mí me permitió dejar un trabajo tedioso, elegir el mejor trabajo del mundo. Escribir libros y duplicar mis ingresos haciendo lo que me gusta. Es el método de los deseos cumplidos. Da a la gente más de lo que quiere y menos de lo que no quiere. Crea una audiencia primero y después. Pregúntate qué quieren y ofréceselo. El modo más sencillo de triunfar en la vida es saber qué quieren y luego ayudarles a conseguirlo. Y en resumen, lo que quiere la gente es ser feliz. A eso se reduce todo. Con esta sencilla información ya puedes empezar a crear más resultados más rápidamente. Es cierto que la mayoría no piensa en lo que los demás quieren. Se centran en lo que ellos quieren. Pero no funciona así. Para conseguir resultados, primero deberás empezar dando a los demás lo que los demás quieren. Y cuanto más les des, más recibirás en correspondencia. Recuerda que primero hay que poner dinero en el banco para después retirarlo. Y así es con todo. Recuerda, cuando les des lo que quieren, tú conseguirás lo que quieres. Sigue aprendiendo conmigo. Léete mis libros. Los encuentras en Apple Books, Amazon y Tienda Samso.